Un ingeniero de sistemas puede trabajar en muchas cosas. Spotify está hecho por ingenieros de sistemas. Es como el desarrollo de muchas cosas al mismo tiempo, haciendo lo que te gusta. Hola a todos y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Icesi, un espacio en el que nos vamos a sentar con nuestros estudiantes de diferentes carreras para mostrarles a ustedes porque aquí en Icesi somos la Universidad Joven número uno de Colombia. Si hay algo que nosotros tenemos claro es que no solo tenemos los mejores profesores del mejor campus, sino que tenemos los mejores estudiantes de todos y hoy tengo una invitada maravillosa, Daya, bienvenida a este podcast. Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor estar aquí sentada contigo. Pues nada, emocionada de estar acá. Bueno, ya contame, ¿qué es la ingeniería de sistemas? Ingeniería de sistemas es muchas cosas súper interesantes, pero aquí en Icesi el enfoque es la programación, el desarrollo de software, cómo crear cosas como para la sociedad. Digamos que es como un enfoque muy innovador y ingeniería de sistemas se caracteriza por eso. Es como el desarrollo de muchas cosas al mismo tiempo. Y de todas las ingenierías, porque hay un montón de ingenierías, ¿por qué escogiste ingeniería de sistemas? La verdad, yo soy una persona como muy versátil, a mí me encanta como estar innovando, estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo y la verdad la ingeniería que más te permite eso es sistemas. Básicamente el papá de todas las ingenierías. Cuando yo pienso en ingeniería de sistemas, y me van a perdonar todos ustedes, yo pienso en un cuarto con computadores enormes y como 10.500 hombres ahí, yo lo último que voy a pensar es en una mujer. Hablemos un poquito de eso, de ingeniería de sistemas, porque haciendo la tarea, porque hice la tarea, solamente el 32% de los profesionales en el mundo de ingeniería son mujeres, eso es interesantísimo. ¿Con cuántas mujeres ves vos la carrera? Cuando empezamos en primer semestre, éramos 107, 108 personas y éramos 10 mujeres. Y la gente tiene ese concepto y al final termina siendo verdad, porque somos muy poquitas las mujeres de ingeniería, pero es un ambiente chévere al final, porque al ser tan poquitas, como que todas son muy talentosas. ¿En qué trabajan los ingenieros de sistemas? O sea, vos te graduas de aquí y ¿qué vas a hacer? Un ingeniero de sistemas puede trabajar en muchas cosas, no hay como un campo específico que tú salgas a trabajar y es eso específicamente, ¿no? De hecho, hay ingenieros de sistemas en todas partes, o sea, en cualquier empresa hay un ingeniero de sistemas. Spotify está hecho por ingenieros de sistemas y son ingenieros de sistemas que seguramente les gustaba la música y no pensaron nunca en que ingeniería de sistemas les iba a permitir trabajar en eso. O sea, como que ingeniería de sistemas te da como ese libre albedrío de trabajar en lo que tú quieras, haciendo lo que te gusta. Ok, pero ¿dónde te ves? Yo pienso hacer la simultaneidad con Mercadeo. Y además, ICESI te permite eso súper fácil, es una de las grandes cosas que tenemos aquí en ICESI, uno en que encuentra ingenieros de sistemas, mercadólogos además. O sea, el próximo Mercado Libre lo vas a diseñar vos. Sí, total. Me encanta, me encanta. Claro que sí, aquí en ICESI todo es posible. Bueno, ¿el momento más guau de toda la carrera hasta ahora? Uy, es fácil. Las visitas empresariales. Las visitas empresariales que nosotros hacemos en primer semestre. Uno en primer semestre siempre entra como que sí, pero no, pero será con muchas dudas y muchas incertidumbres. Normal. Y cuando vas a una empresa de ingenieros de sistemas, yo tuve la oportunidad de estar en Globant, o sea, eso es otro mundo. Encuentras desde ingenieros de sistemas hasta diseñadores gráficos, hay un montón de gente trabajando en una misma cosa y no trabajan solamente haciendo código ni nada, de hecho, ellos trabajan con Disney, con Amazon, con un montón de cosas, entonces creo que ver eso para mí fue guau. El momento más guau de todos. De toda la carrera, eso. Me encanta. Bueno, y ya lo último que quería preguntarte es, contame algo que vos entraste de carrera y dijiste, esto es estudiar ingeniería de sistemas. Yo pensaba antes de entrar a la carrera que era como arreglar computadores, nada que ver, o sea, nada que ver nunca jamás. De hecho, no he tocado el primer computador para arreglarlo, para abrirlo desde que estoy en la U, solamente es como hacer código. La gente piensa cuando tú les dices como ingeniería de sistemas, no, les voy a arreglar los computadores. Entonces, quizás sí, dependiendo de la universidad, pero en IC sí no. O sea, en IC sí es programación, diseño, crear cosas, eso es súper chévere. Y lo que dije como, o sea, en definitiva es ingeniería, como te dije, o sea, la visita empresaria, eso fue literalmente el momento que... El mejor momento de toda la carrera. De toda la carrera. Bueno, me encanta, espero que durante toda tu carrera sigas teniendo muchísimas experiencias como estas, que te sigas enamorando de tu carrera. Sí. Y quiero que tengamos un espacito para que le contesta a la gente que quiere estudiar ingeniería de sistemas, algo, deciles algo que les puedes decir a toda esa gente que está ahí a puntico de graduarse y dijo, quizá la ingeniería de sistemas sea lo mío. La ingeniería de sistemas es una carrera súper versátil, súper de crear cosas, súper de entender, de aprender, que si quieren vivir la experiencia universitaria, sí, súper chévere. IC sí, y ingeniería de sistemas, las dos, el perfecto match. Me encanta, me encanta toda la pasión que le tenés. Gracias por explicarnos un poquito de este mundo, la ingeniería de sistemas, que yo no tenía ni idea. Y espero que a todos ustedes les haya encantado, les hayan enamorado un poquito de ingeniería de sistemas, hayan aprendido qué significa esta carrera. Así que nos vemos en la próxima.